Volabas tan alto, codeándote con los ángeles, siendo la reina del cielo, la más deseada, venerada. Sangrabas corazones, siguiendo espejismo de placeres, solo al verte se ilusionaba, encendiendo las pasiones, la diosa de los hombres, que al verte te adoraban, pero no te valoraba. Nunca pensaste, que un simple plebeyo, que un pobrero nadie, enterara tan dentro, y no latiera el corazón. Solo quería sentir placer, usar a la reina, cielo mitiga su dolor, la angustia de corazón, que está lleno de poesía. Pobre reina de cristal, espera a quien la sepa amar, mientras llora por dentro, espera con ansia el amor, que le devuelva la ilusión, el alma, la vida, el cuerpo. Tú transformaste, sonrisas, los dolores, de tu alma, para que nadie los note, y siempre tiendes la mano, a quien se acerca a ti llorar, aunque tu corazón va destrozado. Nunca pensaste, que un simple plebeyo, que un pobrero nadie, entrara tan dentro, y no latiera el corazón. Solo quería sentir placer, usar a la reina, cielo mitiga su dolor, la angustia de corazón, que está lleno de poesía. Pobre reina del cielo, aún vive con el anhelo de un amor verdadero.